Muchísimos años, muchísimas discusiones, se ha avanzado mucho, sin embargo, todos los días estamos hablando de casos nuevos. Ahora, por el momento, es Operación Océano, pero hay muchísimos casos en investigación. Estamos hablando de la explotación sexual comercial, una problemática social que nos sucede todos los días. Personas explotadas, generalmente, estamos hablando de mujeres, de niñas, de adolescentes, de niños. En el caso de personas menores de 18 años, el consentimiento no es una posibilidad. La explotación sexual, siempre configura la figura de explotación sexual. En promedio, en Uruguay, se hacen 350 denuncias por año por explotación sexual infantil, aunque los organismos responsables de combatir esta problemática aseguran que hay un gran subregistro debido a la imposibilidad de denunciar a muchas personas y el poder, además, que ejercen sobre las víctimas y los explotadores. En el mundo estamos hablando de cerca de 2 millones de menores que son explotados en la prostitución o la pornografía en el mundo. Según una red mundial, las organizaciones dedicadas a combatir estos delitos. Y vamos a hablar con Suzette Koch, fotógrafa holandesa que estuvo radicada en nuestro país, que ha hecho muchísimos proyectos fotográficos para poder concientizar sobre problemáticas sociales y recaudar fondos con el objetivo de mejorar las vidas de las personas involucradas. Suzette Koch, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, primero que nada, estuviste radicada en nuestro país, te fuiste y ahora volviste. No, no, nunca me fui. Ah, nunca te fuiste. Estoy aquí. Porque el otro día hablábamos con alguien y dijo, volví o no. ¿Te quedaste? ¿Viniste en el 2002? Sí, y antes vivimos aquí dos años más. Entonces estoy más o menos entre 18 y 20 años viviendo acá. ¿Y cuál es tu vínculo con Uruguay? ¿Qué es lo que te trae o te lleva? Ahora son mis hijos. Tres de los cuatro nacieron acá. Y al principio fue por trabajo y volvimos y realmente... Uruguay te atrapa y después no te dejas. Es como la isla de los... Ya sos casi uruguaya más. Ya no puedo ir tan fácilmente. Claro, los hijos tiran además. Suzette, en el 2013 hiciste un trabajo fotográfico con la historia de 75 mujeres. Todas historias diferentes, pero un vínculo en común que tiene que ver con la explotación sexual. No, esto fue un trabajo que hicimos antes, que es hoy, que era un homenaje a la mujer. Y una de las 75 mujeres que entrevisté fue Karina Núñez, que era trabajadora. Bien, que va a estar mañana con nosotros. Y ella fue lo que inspiró a querer desarrollar un proyecto que logramos tener apoyo además de la Unión Europea con APES y con El Paso. Hicimos toda una campaña durante tres años para poner a luz sobre un tema tan doloroso que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Bien, que ahí es otro, entonces el libro que hay 27. Que se llama Cuidame que yo te cuidaré. Ahí va, 27 personas víctimas de explotación sexual o trabajadoras sexuales. Karina va a estar mañana con nosotros también contando la otra parte de esta cadena. Pero uno puede decir, bueno, es difícil quizás encontrar estas historias. Sin embargo, en el momento dijiste, fue muy fácil encontrar la explotación. Está por todos lados. Está por todos los lados. Y lo que hicimos, la primera parte del trabajo documental fue mostrar los lugares donde pasa. Y pasa realmente en todos los lados. Recorremos todo el interior del país, pero también acá en Montevideo, en los barrios distintos. Y traspasa cualquier clase social. Ayer yo justo estuve con una amiga que me dijo, cuando tú estabas en esto, me dijiste que está ahí y está mucho más cerca que queremos. Yo no lo creía. Y ella dijo, ahora que están saliendo todos esos casos, finalmente me doy cuenta que sí, que está por todos los lados. ¿Y tuvieron miedo en algún momento cuando les propusiste ser parte de este libro? ¿Ellas? Sí. No, porque fue una de las primeras veces que pudieron contar su historia de vida, de verdad. Nosotros teníamos una regla. Yo preguntaba a ellos, ellas o ellos, dónde querían ser entrevistadas. Muchas veces fue en sus casas y ellas, bueno, libremente contaron sus historias. Miedo no tenía que tener porque contaron su vida. Todos los casos que entrevisté fueron personas que fueron explotadas sexualmente desde chiquitas, que ahora son mayores de 18 años y pudieron realmente reflexionar lo que hizo esto en su vida. ¿Y cómo las afecta? ¿Cómo las afecta en sus vidas? ¿Qué tienen en común, digamos, las vidas que encontraste? Una dificultad grande de poder vivir una vida en libertad. Yo pedí a cada uno que si podían darnos su sueño, lo escribieron. Ahí estábamos compartiendo. Y como ven, muchos no sabían cómo escribir, porque en los momentos en que aprendemos a escribir, fueron ellos expuestos a estos actos violentos. Entonces, es casi una naturaleza. Muchas veces fueron naturalizados el hecho de entrar ahí, porque a veces sus mamás ya estaban en este camino y no vieron otra salida. Yo creo que después, porque dimos el libro a cada una de las mujeres, lo que dijeron fue, es la primera vez que vimos que no es tan normal, entre comillas, lo que estamos haciendo. Ahí hay una cosa que acabo de leer en uno de los mensajes que me parece que está bueno transmitir, porque estas cosas siguen pasando y pasan todo el tiempo. Y es alguien que decía, nunca me preguntaron, en vez de por qué hiciste esto de niño, cómo te puedo ayudar. Sí. Y cómo pararse frente a un niño, un adulto, cuando ve que está haciendo algo inapropiado, puede cambiarle la vida de repente. Porque el niño está tratando de, por algún lado, dar un mensaje de algo que, en algún lado, su inconsciente sabe que está mal, pero que no sabe ponerlo en palabras y lo transforma en actos muchas veces. Y seguir revictimizando. Claro. No, lo transforma en actos. Entonces, en vez de preguntarle, por qué rompiste esto, por qué hiciste esto, por qué te portaste mal, en qué te puedo ayudar, le puede dar un lugar donde romper. Sí, porque el ojo siempre está ahí en ellos, ¿no? Pero lo que soportan mal no son ellos. Claro. Lo que soportan mal son lo que consumen y lo buscan. Claro. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto, yo no tenía mucha experiencia, obviamente, en esta área. Y lo que hicimos es que publicamos un aviso en un diario para ver si realmente es así, que hombres buscan chicas más chicas. Entonces, pusimos, chicas, muy chicas, esperan tu llamada. Y teníamos un celular al lado de la mesa. Dentro de 24 horas teníamos más de 200 llamadas. Siempre es similar el perfil de los hombres, de los abusadores. Chicas, muy chicas. ¿Por qué no? Recién hablábamos, le preguntaba por el perfil de los abusadores, porque siempre suelen ser, no sé, hombres como con relativo poder, que esta situación tiene como una doble vida. ¿Encontraste algún factor en común en cuanto a los abusadores? Yo creo que no. Me recuerdo que una mujer, Andrea Tuana, que trabaja mucho en el Tebo, me dijo, quieren decir que son enfermos, pero no son enfermos. Es mucho más fácil decir que alguien es enfermo. Son, traspasa las personas de clases sociales, también lo que usan. En el interior del país vimos un hombre, por ejemplo, que dio una jarafa de gas a una familia y a cambio se podría acostar con la hija de la familia. Esto es una situación de pobreza total. Al otro lado están las fiestas famosas en Punta de Resto o en José Ignacio, lo que sea, donde invitan también o donde son explotadas sexualmente niñas, que es mucho más difícil. Porque después contemplé mucho también este trabajo. Acá fue mucho más fácil de poder hacer entrevistas, porque las mujeres estaban abiertas. Yo tenía la entrada con Karina, recorrimos todos esos lugares y fue a sus casas. Pero para poder entrar a entrevistar a este otro grupo, que es más o menos la explotación sexual VIP, es mucho más difícil demostrarlo. Y por suerte esta vez están saliendo realmente nombres, apellidos o personas que lo hacen. Mucha gente dice, no puedo creer, este hombre, pero estuvo con él en la cancha de fútbol o estuvo con él justo en un asado o lo que sea. Una parte de este trabajo también es recorremos prostíbulos y whiskerías en conjunto con Inau, porque ellos hacen un gran trabajo en verificar todos estos lugares para ver si no hay menores trabajando ahí. Y ahí vas de los lugares de más lujo, donde literalmente te encontrás con personas, pero ahí es legal. Adentro es legal. Entonces, desde 18 años es legal. Estamos ahí hablando de personas que... Sí, ya son mayores de edad. ¿Qué son mayores? Sí, pero hay un detalle ahí que es que estamos hablando de las mismas adolescentes, niñas jóvenes, que crecieron con ese abuso en la infancia, que después llegaron a esta situación en la adolescencia, y que sí, un día tienen 17 y al otro cumplen 18, y se vuelve legal, pero el abuso sigue ahí, la explotación sigue ahí. ¿Qué pasó con las 200 llamadas? ¿Le dieron algún seguimiento o quedó solo en eso? ¿De qué? ¿De las 200 llamadas que recibieron de ese teléfono? No, porque lo que pasó es que llamaron y ahí recibieron un contestador que dice, hola, soy Vanessa, esperame un momento, por favor. Entonces hicimos una pausa y ahí dice, tú sabes que el sexo con menores de edad es un delito, la ley 17.8.15 penaliza el acto y esperaban hasta que la voz se terminó y ahí podrían dejar un mensaje y dijeron, no nos importa nada, queremos a ti. Ah, dejaron el mensaje igual. Claro, en muchos casos dejaron el mensaje igual. En cuanto escuchaste, todo está penado, me imaginaba a todos cortando. Y después nunca más. Igual decía, no me importa nada, sí. No, yo quiero a ti. ¿Y eso lo denunciaron? No se puede denunciar porque eso sí, para nosotros fue más bien una investigación. Un experimento. No hay un delito, claro. Para tener una idea cómo está la situación. Es que no hay un delito. Porque no se consumó. Claro. Porque la tabaniza no... No hay víctima. No hay nada. Sí, sí, sí. Fue como un comienzo para poder ver qué grave está la situación y si realmente está presente. Y está súper presente. Muy presente. Después cuando recorrimos y vimos casos de niñas explotadas sexualmente, hicimos las denuncias. El problema todavía también está en la respuesta, ¿no? El seguimiento. Claro, bueno, por eso, porque cuando sí hiciste el seguimiento, la recorrida y había... En esos casos denunciaron. Yo hoy te preguntaba por el miedo de esas. Quizás hoy no están ya en ese mundo, o sí, y sienten miedo por alguien que las puede estar explotando, o por su familia, o porque alguien conozca su historia. Pero por otro lado, porque por ejemplo, Karina Núñez, que fue con la que estuviste trabajando también, ella sí ha tenido y tiene amenazas. Sí. Y ustedes hicieron toda esa recorrida. ¿En toda esa recorrida no tuvieron amenazas? No, sentí el peligro y por alguna razón después de todo este proyecto también dejé de trabajar por un tiempito en esto, porque es duro. Bueno, de eso te iba a consultar, porque fuiste sos tapa de la revista Galería el día de hoy y por tu trabajo con la orfebrería. Y quería, vos en un momento decís que el oficio, este oficio te sirvió para tocar la tierra de nuevo. ¿Cómo te afectó empaparte tanto de esta realidad que es sumamente dolorosa? Te llevabas a tu casa y cómo lo procesabas. Bueno, yo pretendía que no me afectaba porque llegué a mi casa, tengo cuatro hijos, tengo a mi marido esperando y no está, no da. Yo tenía que continuar también como mi rojo, como mamá. Y después también vino todo esto, que hay técnicos que están trabajando en este tema hace años y pueden. Están estas mujeres literalmente viviendo ahí, entonces no me di el lugar tampoco para poder sentir lo que realmente sentía. Después yo tuve una amenaza y ahí te das cuenta, este mundo es muy oscuro. Ahí, entonces sí, tuviste una amenaza. Sí, ahí sí. Y ahí yo pensé, bueno, me tengo que sanar primero antes que pueda seguir haciendo el trabajo que me gusta mucho hacer, que creo que tiene como un valor. Sin duda. Pero me tengo que sanar y ahí cuando empecé con la cenanca, bueno, no salí más. Tengo la tierra ahí. Y ahora estás como recuperada para empezar a encarar otro proyecto. Sí, me di cuenta cuando salió todo esto que me calenté y que quería de vuelta entrar en esto, sí. Y qué vas a hacer, qué tienes ganas de hacer. No sé, no sé, me voy a juntar con varias personas y yo creo que es importante que no es solamente la víctima que siempre está en el ojo de todos, pero que enfocámonos en las personas que consumen, que es mucho más difícil mostrar. Sin duda. Más bien cuando tiene mucho poder y todo esto. Yo creo que ayuda mucho la serie de Netflix que ahora salió de Jeffrey Epstein, que ves exactamente, es un hombre que obviamente multiplica con todo el dinero que tenía. La historia del lado de las víctimas ya está contada. Contemos la historia del lado de los victimarios para saber quiénes son esos monstruos. Yo creo que sería muy interesante poder ver y reflexionar cómo puede pasar que no protegemos a los niños y a los adolescentes. Entonces, cómo puede ser que todavía decimos, mira, esa chica tiene 16 años y cuerpo de mujer, entonces es su responsabilidad. No, tenemos que darnos cuenta que podría ser nuestra hija. Yo creo que es una reflexión que ayuda mucho también a hombres. Mira, no sé, en el momento mismo, porque pasan cosas ahora que estamos viendo, que no piensan en esto. Porque hay algo que los... Bueno, vos decías que no son personas enfermas. ¿Qué son? ¿Personas malas? ¿Personas poco empáticas? ¿Tienen algún tipo de... Algún tipo de... ¿Algo tiene que pasar en tu cabeza para que sigas esa lógica? Sí, yo creo que sí, pero hay tantos consumiéndolo. Yo creo que hay algo cultural en todo eso también, que en una manera u otra que... Cierta aceptación, cierta normalización. Tienen 16 y entonces, ¿viste? Y en estos días, seguramente hay mucha gente que no consume eso, sigue pasando fotos y diciendo nada, pero entonces mirá, tenía cuerpo más grande. Lo conversaba con un psicólogo esto en estos días. Vos no tenés que mirar el cuerpo, vos lo que tenés que pensar es esto que hablábamos recién. ¿Cómo tienen que haberle destruido la personalidad a una chiquilina para que esa edad esté haciendo eso? Es lo que, esta es mi pregunta... Y pensando que es lo que quiere hacer en algunos casos, además, ¿no? Mucho peor. ¿Te encontraste con que esto estaba naturalizado en algunos lugares del Uruguay como una cosa que sin siquiera ser cuestionada en ningún ámbito? Es decir, como que era lo natural y que no había ningún problema. Sí. Está naturalizado. En casi todos los lados está naturalizado. Y lo que muchos me dijeron que me ayudó mucho a que ellas abrieron cuando nos conocimos, yo dije, mira, muchos me dijeron que es plata fácil. Es así. Y todos dijeron, plata fácil no es. Plata rápido así. Entonces, y me gustaría leer, ¿puedo dos minutos? Porque me parece que es interesante una reflexión de una de las mujeres que se llama Sandra, que sufrió violencia sexual a los tres años. Ella dice, siempre lo hizo por necesidad, porque es un trabajo horrible, espantoso, porque mentira que a uno le gusta acostarse con una persona que no le gusta, que te da asco, que te da, que te está haciendo el amor y tienes que mirar para el costado. O tienes que tomar, tienes que estar borracha para acostarte con una persona. Es un asco. Yo no quiero que mis hijas pasen por lo que pasé yo. Me gustaría llevarlos lejos, que nadie supiera de nosotros. Y los saco adelante. Quiero que estudien, que no me entren en la droga. Lo que fui yo, no quiero que sean ellos. Entonces, imagínate que una mamá tiene que decir eso. Y todos hablamos, no, es fácil. Yo creo que es re importante escuchar la historia atrás, por esa razón hicimos también todos esos testimonios. Pero más importante quizás aún es reflexionar qué estamos permitiendo, qué estamos transmitiendo a la sociedad. O sea, realmente es justificando actos que no son justificables. La impunidad en todo esto también. Sí, tal cual. ¿Suseth, se puede conseguir el libro? Sí, está en la Fundación y todo el recordado va a la causa mismo. Buenísimo. Entonces, está en Fundación Visionaire y se puede conseguir, sí. Perfecto. Muy bien. Suseth, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fak, antes de irnos. Sí, tenemos una gran noticia, Vía Confort tiene una gran noticia.